de la Universidad, teniendo en cuenta que ha habido dificultades en el interior del CEPU. Bueno, en el tema del CEPU ha habido un punto que hay denuncias con respecto a los resultados obtenidos. El rector ha pedido un informe al director del CEPU. Este informe ya debe estar en la mesa del rector. El rector debe convocar inmediatamente al consejo universitario y será el consejo universitario el que determine. O sea, no el director del CEPU. No, el director del CEPU tiene autoridad, autonomía y todo el respeto al mundo. Pero, en última instancia, quien toma la decisión es el consejo universitario. ¿Pero estos hechos, el doctor, no bajan o diminuyen la credibilidad? Por supuesto, por esa razón el consejo universitario tomará la medida más adecuada. Y si hay que anular el examen, lo anulará. Entonces, yo no puedo adelantar opinión en esto, pero tengan ustedes la plena seguridad de que lo que se trata es justamente lo que ustedes manifiestan, preservar la imagen. Más aún, teniendo en cuenta que nosotros el 19 de febrero hemos presentado el expediente para licenciamiento. Hemos estado el día viernes en ZUNEDO. Hemos sostenido una conversación con los funcionarios de ZUNEDO. Y en este sentido, nos dicen que en esta o la próxima semana ya nos están dando el resultado, puesto que han transcurrido ya los 45 días que señala la ley universitaria. Estaríamos entrando al proceso de adecuación. Esto es de que todos los indicadores que nosotros hemos presentado, y algunos que no se han cumplido porque se requiere de recursos económicos para ello, ZUNEDO nos dirá específicamente cuáles son. Todos los indicadores nos dirán, pues bueno, has cumplido 30, te faltan 24 o algo por el estilo. Y el siguiente proceso es implementar todos esos indicadores. El rector actual ha previsto todos esos aspectos con el informe dado por la Comisión de Licenciamiento encargada de elaborar este expediente. y ha diseñado una ejecución presupuestal justamente mirando estas falencias y debilidades que tenemos. Ahora, doctor, con respecto al CEPU, ¿cuándo se tendrá ya una fecha ya sobre este resultado? Esta semana. Esta semana. Yo creo que esto no puede dejarse pasar mucho tiempo. Pero, ¿qué tal medida se puede tomar? Porque no es la primera vez que hacen la denuncia, porque en los últimos años están viendo varias denuncias contra el CEPU. Yo no voy a adelantar opinión, pero la medida que tenga que tomarse, lo ha anunciado el rector, la va a tomar. Si hay la necesidad de remover el directorio, removerá el directorio. Si hay necesidad de remover a los técnicos de computación, lo va a remover. Es decir, va a ser, digamos, una medida que en realidad signifique un verdadero cambio. No solamente en la estructura, sino en el manejo que debe tener el CEPU. Gracias, doctor.